Lo vi fingiendo escribir y está sacando una foto. ¿Cree que no he visto ese trugo? ¡Fuera! No habrá colados con suerte mientras Georgia Jones esté en su puesto. Soy policía de Chicago, no de un centro comercial. Nada se me escapa. ¿Cómo se hacen las guaguas? ¿Mamá, las manzanas son verdes o están verdes? ¿Mamá, cuántas anclas tiene un crucero? Tal como las preguntas están siempre en su cabeza, los piojos siempre pueden estar en su cabello. Para eso existe All Out. Solución con aplicador especial llega hasta la raíz del cabello y extermina a los piojos cilindres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipolergénico y muy conveniente. All Out. Elimina y previene los piojos. Home Collection presenta los pecados de la decoración. Soberbia. Mire el escritorio. Lo decoré yo misma. Ira. Con esa silla gamer gana cualquiera. Avanicia. ¿Me vas a decir dónde lo compraste? No te voy a decir. Envidia. ¡Ay, buenos días! ¡Qué linda tu silla! Luguria. ¡Ay, ese escritorio! ¡Esa lámpara! ¿Gula? No sé. Siento que falta algo. Una mesita. Una repisa. Todavía no lo he decidido. ¡Pereza! ¿Está bueno? ¿Lo armaste tú? No. Contrate el servicio armado. Renueva, decora y organiza. El mayor pecado sería desaprovechar esta colección. Just Home Collection. ¡Que viva el diseño! ¡Ay, Pipo! Les tengo un tremendo dato. Miren lo que tengo acá. Encontré un champú que es lo máximo y cuesta lo mínimo. Banar. Con aceite de coco y queratina. Repara el daño hidratando tu pelo hasta por 24 horas. Deja el pelo suave, muy fuerte y limpio. Brillante, pero no grasoso. No, no, no. Y deja un olor exquisito. ¡Ay, te amo! Pruébalo en sus dos versiones. Liso y antiesponjado. Y únete al Club de las Fieras Ahorrativas. Coco Keratina Banat. Tu piel es linda porque refleja tu frescura y suavidad. Pero las pieles lindas también se resecan. Y teatrica el humectante. La verde la cuida para que siempre se mantenga hidratada. Con células madre de una flor asiática que actúan de célula en célula. Humecta la piel intensamente mejorando la elasticidad. Sin sensación grasosa. Nueve de cada diez mujeres la recomiendan. Teatrica el humectante. Vida que genera vida en tu piel. París presenta Polerones para siempre. Dale una segunda vida a tus polerones. Regala, vende, hereda, comparte y compra solo si necesitas. París y sus marcas comprometidos por una moda más consciente. ¿Por qué no otra Pepsi Cero? ¿Por qué no otra canción? ¿Por qué no sumamos a todos los que piensan diferente? Pepsi presenta Ali, la nueva integrante virtual creada a partir de todos los comentarios de quienes apoyaron a K-Pepsi. ¿Y por qué no una Pepsi Cero? Atrévete a hacer las cosas de manera diferente y toma Pepsi Cero. Arriba mujeres. Arriba mujeres de flow que improvisan, arriba mujeres que avanzan, que pisan, mujeres que saben hacerse escuchar, y también las que brillan en la oscuridad. Arriba mujeres que viven la vida, siguiendo su ritmo, su mentalidad. Mujeres diversas, iguales, distintas, que juntas creamos nuestra realidad. Arriba mujeres, a la vela. Oye, quiero hablar contigo. Arriba mujeres, a la vela. Arriba mujeres, a la vela.